Está usted en la sintonía de PBO Noticias a través de la señal de PBO Radio 91.9 de la frecuencia modulada y también de la señal de Willax TV. Este programa llega gracias a Hipermercado Cerámico, tu socio con hiper beneficios, con tu casa hermosa, a realidad tu gran remodelación. Recuerda que somos los capos en productos Selima y Trébol, con 24 tiendas a nivel nacional. La mejor garantía y precios extraordinarios. Hipermercado Cerámico, la mejor opción para la remodelación de tu hogar. Hipermercado Cerámico, los capos en Selima y Trébol. Vamos, inicio a la sección política de PBO Noticias. Política en PBO Esta sección la vamos a desarrollar de verdad con un alto índice de indignación, porque realmente lo que se ha dicho el día de ayer y todo lo que hemos escuchado en torno al cada vez más estrecho cerco que se hace a las probables inmoralidades y corruptelas en las que se ve envuelto el jefe del Estado peruano, Pedro Castillo Terrones, ha merecido comentarios, opiniones y blindajes de la peor especie. Pero empecemos por resaltar que el día de ayer el presidente Castillo Terrones estuvo presente en la juramentación del nuevo titular del Tribunal Constitucional, el doctor Augusto Ferrero Costa. Sin embargo, al momento de salir y pese a las promesas que le había formulado a cinco colegas periodistas de que este año 2022 se iba a iniciar con otro pie su relación con los medios de comunicación, sin embargo, observen lo que ha ocurrido. Pedro Castillo salió de la sede del Tribunal Constitucional, de la Casa de Pilatos, la llamada Casa de Pilatos, ahí en el Girón Ancas, cuadra 3 del Cercado de Lima, y no dijo absolutamente nada a la prensa. ...abandona una vez más a pie con dirección hacia el Palacio de Gobierno. A ver si nos acercamos rápidamente para preguntarle algunas consultas al presidente. Aparentemente va a subir a su vehículo oficial una vez más, es lo que se puede verificar en este momento. Incluso tratan de alejarnos como de costumbre a los medios de comunicación. Ahí, el presidente Pedro Castillo. Bien. Presidente Castillo, ¿cuándo entregará la lista del caso Zarratea, presidente Castillo? Cuéntenos. Oye, oye, sí. Presidente Castillo, ¿cuándo entregará la lista del caso Zarratea, presidente Castillo? ¿Estoy consultando? Sí, perfecto. ¿Usted no? Altavoz, señor. Altavoz. Perfecto. Presidente Castillo. Señor, por favor. Presidente Castillo, ¿cuándo va a entregar usted la lista del caso Zarratea, presidente? Bueno, traten de esconderlo, incluso vamos a tratar de escaparse. A ver si enfocamos a una Policía Nacional con varios galones. Nos trata de impedirles a la voz de prensa. Prenda tu megófono. Vamos a ver, vamos a consultarle. Avante, avanzando, señores, por favor, avanzando. Bien, se puede ver de una manera un poco accidentada. Un poco accidentada. Es lo que en este momento nos están a nosotros alejando. Hemos tratado nosotros de preguntarle. Presidente Castillo. Presidente Castillo, ¿por qué no anula usted el contrato de la empresa de Carlin López, presidente? Se le consulta. Presidente Castillo, ¿cuándo entregará la lista del caso Zarratea? Presidente Castillo. Por favor, señora. Presidente Castillo. ¿Cuánto dinero ingresó a Zarratea Carlin López en la bolsa, presidente? ¿Cuándo me entregará la lista del caso Zarratea, presidente Castillo? Por favor, señores. Presidente Castillo. Avancemos, por favor, avancemos. La investigación fiscal tiene que ver, presidente, con el cambio de premier, presidente. Avancemos, por favor. Presidente Castillo, la investigación fiscal tiene que ver con el cambio de Premier, ¿por qué no responde? Presidente Castillo, ¿por qué no responde, Presidente? Ese es el trabajo que realiza la policía, policía ante motines, para que los medios de comunicación independientes no nos acerquemos. Hasta algún instante, Presidente Castillo. Presidente Castillo, ¿cuándo entrega la lista del caso Cerratea? ¿Cuándo entrega la lista del caso Cerratea? Presidente, se le comunica. ¿Para cuándo el nuevo gabinete, Presidente Castillo? ¿Para cuándo el nuevo gabinete? Presidente Castillo, Presidente Castillo. Como comentábamos con José María Chema Salcedo, Quique, en una oportunidad, esto nos hace recordar, cuando levanta el brazo, haciéndose el que salude, que es muy popular, por supuesto sin darle la cara a los medios de comunicación, de responder las preguntas que muy bien y de manera insistente y acuciosa estaba insistiendo nuestro reportero Marcial Vilela. No, pero él levanta la mano, hacía el estilo de Manuel Prado Ugarteche, en el segundo gobierno de Manuel Prado, era tan sinvergüenza en su más baja popularidad, cuando incluso se produjo un pequeño hipo de inflación que tuvo que llamar nada menos que a Pedro Beltrán para que sea Ministro de Hacienda. En ese momento no se llamaba Ministerio de Economía, sino Ministerio de Hacienda y pudiera contener la disparada de los precios porque había emisión inorgánica, el Banco Central de Reserva, de ahí se hizo famosa la palabra maquinita, ¿no? Bueno, el tema es que frisaba el año 59 y Prado asistía a ceremonias igual que Pedro Castillo Terrones, ¿no? Y la gente lo pifiaba, lo insultaba, le decía de todo y él como los buenos levantaba el brazo y saludaba, ¿no? Igual está haciendo Pedro Castillo. Ese es el signo de la soledad ya del poder, ¿no? Cuando la gente ya le pierde el respeto y por supuesto Pedro Castillo no le tiene ningún respeto a los medios de comunicación. Toda esa fanfarra, esa pantomima que hizo de citar a cinco colegas periodistas a Palacio y prometer que iba a mejorar su conexión con los medios de comunicación, pues un chiste, un chiste, una burla, el ganar tiempo. ¿Por qué? Porque está acercado por los casos de corrupción que todos los días le explotan a su alrededor. Temas en los cuales, ya se ha dicho, no quieren ni siquiera permitirle al Ministerio Público investigar y el propio Ministerio Público renuncia a esa facultad. Comienza el día con el primer magazine del Perú. Noticias, reportajes, entrevistas, efemérides, cultura, mercados, espectáculos. Y todos los deportes con el mejor análisis del acontecer político. De lunes a sábado de 6 a 10 de la mañana por Willax Televisión y PBO Radio 91.9 FM, la radio con fe. Los astros te serán propicios en PBO. En Facebook, Twitter y YouTube. Suscríbete y activa las notificaciones. A veces es difícil elegir qué mascota tener. Gato. Perro. Gato. Pero para elegir tu lote. Facilote. Odio. Porque comprar tu lote es facilote. Elige cómo. Ingresa a terreno.pe o llámanos al 616-9009. Centenario.